Con gritos y pancartas caminaron por las calles céntricas de Tulcán, expresando su rechazo al pago del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE, que entró en vigencia el presente año, afectando la escuálida economía, no únicamente de los artesanos, sino de los micro y medianos emprendedores, dicen. Nos obliga a cancelar 60 dólares anuales, tomando en cuenta que nosotros los artesanos, titulados y calificados, nosotros facturamos bajo cero. Piden que se respete las conquistas alcanzadas por el gremio artesanal y se mantenga la exoneración de impuestos, pues sus ingresos son mínimos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Es una lucha que se ha conseguido a través de los años por el sector artesanal, sin embargo el gobierno está tirando al cesto de la basura todas esas luchas conseguidas. Se elimine el RIMPE, que deje nuestra ley como está, porque no estamos de acuerdo a pagar esos 60 dólares más, lo que pagamos la contadora, todo eso. A decir de los artesanos, esta declaración tributaria generará más desempleo en todo el país, obligándolos a prescindir de los operarios o ayudantes, que en la actualidad son mínimos para mantener sus negocios y emprendimientos. La verdad sí, tendríamos que despedir operarios, y usted sabe que el sector artesanal es el que más emplea a ciudadanos en todo el país, señor periodista. Expresan su preocupación porque el régimen simplificado afecta principalmente a los pequeños y medianos emprendedores, que tendrán que cerrar sus negocios para no incrementar sus deudas por arriendos, materia prima y pago de servicios básicos. Piensan que tal vez no es mucho el impuesto, pero para las personas que trabajamos al diario, se puede decir, como artesanos, esto nos afecta bastante en el bolsillo. La crisis de la pandemia no ha sido superada, y ahí ya se suma la carga de más tributos, generando pérdidas en lugar de ganancias, agregan los artesanos, quienes continuarán con su lucha hasta obtener resultados. En Tulcán, Jairo Jacone Ortega, 24 horas.